Y esta cinta que está dentro de la era del pajar, pues la voy a quitar también, pero esto no. Yo tengo acceso a aquel de allá dentro, así que esto del camino se va a quedar como está. Y que digan misa. Y este también, como está por fuera del camino, esas piedras para ti que son tuyas. Esto aquí se queda. Y este se va a quedar aquí también. Bueno, a lo mejor cojo esa cinta y la muevo un poco para afuera, pero bueno. Ya veremos, luego veremos. Un año, ¿eh? Se han pegado aquí. Bueno, a desmontar, que nos vamos a otro lado.